La pulina siempre adelante, y por encima de todos estará, porque son su lugar... Uno de los mejores psiquiatras del país, es un apellido importante en el mundo de la psiquiatría. ¿Tu papá es médico? Ah, ya. Ok. Bien. Comencemos por favor, no hay que perder el tiempo que hay muchas cositas que hacer, ¿verdad? Muy bien. Ah, ya te conozco, Xiomana Ramos, eres mi familia, ¿no? Muy bien. Muy bien, Rocío, ahí está Rocío, tan habladora como siempre. Ok, familia. No, no, ya, más tarde me vas a ver, no te preocupes, ¿eh? Más tarde voy a ir a tu casa, ¿no? Ahí me vas a ver. Muy bien, vamos a compartir pantalla, tema de hoy, por favor. Tema de hoy. Es la semana, la semana 4, ¿ya? Es una semana sencilla, ¿ya? Bastante sencillita. Voy a abrir el PowerPoint para avanzar un poco. A ver, un ratito. Y comenzamos, chicos, comenzamos. Muy bien. Compartimos pantalla. Compartir. A ver, ¿me confirman si se ve, por favor? ¿Me confirman si se ve? Confirmen por sonido. No se olviden que, este, ajá, muy bien. Pueden hablar. Si hablan, prenden su micrófono y luego lo apagan, ¿ya? Muy bien. Si no quieren, porque son muy tímidos, como Susana, entonces, este, pueden escribir nomás, ¿ya? Pero no hagan chérrea. En el intermedio es en chérrea de doritos, ¿ya? Perfecto, comencemos. Me dicen que sí, que si están ahí. Perfecto, si se ve. Muy bien. Ya, sí, pi, sí, sí, pi. Ya, ok. Ok, pequeña. Listo. Ahí te puedes tu chérrea. Bien, hoy día nos toca hablar de sucesiones y psicotécnico. Bien, comencemos. Rapidito, porque hay mucho que hacer. Sucesiones y psicotécnico. ¿Qué vamos a ver hoy día? Vamos a ver sucesiones numéricas de las generales, que a pesar de no tener fórmulas, son un poquito complicadas. Las literales, que son muy facilitas. Y el término enésimo, ¿eh? De primer, segundo y si se solicita, tercer grado, ¿ya? De una sucesión de corte aritmético. Bien, comencemos con las sucesiones numéricas normales. Aquí tenemos una sucesión numérica estándar. Se le dice aritmética, porque la razón se va a sumar. O en su defecto se va a restar, ¿no? Veamos. Del 1 al 2 hay más 1. Del 2 al 5 hay más 3. Del 5 al 15 hay más 10. Del 15 al 37 hay más 22. Todavía no veo una razón. Tengo que seguir bajando, ¿cierto? Aquí no hay nada todavía. Debo seguir bajando. Del 1 al 3 más 2. Del 3 al 10 más 7. Del 10 al 22 más 12. Profe, todavía no veo nada. Debo seguir bajando, ¿bien? Sigue bajando. Del 2 al 7 más 5. Y del 7 al 12 más 5. Y aquí ya vemos que algo se repite. Lo razonable sería que para que algo se pueda deducir con total certeza, debería repetirse un mínimo de dos veces. Eso es importante, ¿ya? Lo estándar es que es un mínimo de dos veces. Si usted ve que algo no se repite dos veces, entonces tiene que regresar. Tal vez hay otra cosa que usted no está viendo. ¿Estamos? ¿Sí? Confirme si se escucha, si se ve. A ver. Confirme, confirme. Ok. Sí. Ok. Entonces, el siguiente va a ser fácil. Voy desde abajo. Como ya sé que es más 5 y se está repitiendo dos veces, tengo la certeza de que siempre será más 5. Entonces voy subiendo. 12 más 5, 17. 22 más 17, 39. Y 37 más 39, 76. Que es la respuesta de esta pregunta de admisión súper sencillita. Una sucesión numérica donde te pienso en la mente el siguiente. Sucesión simple aritmética. En este caso se dice primer, segundo, de tercer grado. O sea que la razón está bien abajo. Tres hileras por debajo. Bien, vamos al siguiente modelo. También pueden ser geométricas, ¿ah? Por ejemplo, creo que acá usted ya se da cuenta que hay potencia. El 9 es potencia, el 1 es potencia. Acá se repite el 1. 81 es potencia. Y 2187 también es potencia. O sea, aquí es un poquito diferente. Ya no vas a sumar, vas a multiplicar. Del 1 al 1 por 1. Del 1 al 9, acá sería por 3, ¿ya? Había un lapso, ¿ya? Es por 3. De 9 a 81, acá es por 9, ¿ya? Y aquí es por 27. ¡Guau! Entonces debo seguir bajando. Acá es por, ¿ya? Acá es un pequeño lapsus, no te preocupes. Ahí está. Ahí es por, ¿ya? Porque es una geométrica pura. Perfecto. De 1 a 3, por 3. Sin mirar la multiplicación, solamente el valor numérico. De 1 a 3, por 3. De 3 a 9, por 3. De 9 a 17, por 3. ¡Ajá! Ya se repitió. Y más de lo que necesito, porque son 3 veces que se repite. Con 2 será más que suficiente. Bien, entonces, acá sobrepasa el mínimo, ¿cierto? Sobrepasa el mínimo. Ya tiene más de lo mínimo, no hay ningún problema. Por 3. 27 por 3, 81, ¿cierto? Y 2,187 por 1, esto te da 117,147. Normalmente, agraria, ¿qué te pide? Como es un número muy grande, te pide la suma de cifras, o el producto de cifras, o solo las cifras pares, etc. Siempre hay un juego ahí, ¿ya? No hay mucho lío con eso. Bien, ahora, ¿qué te parece si combinamos ambos tipos de sucesiones? En las llamadas combinadas, o también llamadas mixtas. Por ejemplo, esto sí es mucha experiencia, ¿ya? Porque muchos de ustedes van a querer buscar una aritmética. Algunos, no les comienes una aritmética porque te das cuenta que estás subiendo muy rápido. Y tampoco no es una geométrica, porque no se puede multiplicar ningún número entero por 3 para que te dé 7. Entonces, usted empieza, digamos, a intuir de que puede ser una combinada o una mixta. ¿A qué te refieres? 3 por 2, 6, más 1, 7. ¿Por qué combinada? Porque hay geométrica y hay aritmética. O sea, la razón se multiplica y la razón se suma. De 7 a 23 sería por 3. 7 por 3, 21, más 2, 23. De 23 a 95, 23 por 4, ¿cierto? Que sería 2, ¿no? Más 3, 95. 95 por 5, más 4. ¿Está bien o no? Profe, mire. Por 2, por 3, por 4, por 5. El siguiente será por 6. Más 1, más 2, más 3, más 4, más 5. Entonces, hay una secuencia perfecta. 479 por 6, más 5. Eso me da 2,879. Este es un ejemplo de lo que es una sucesión de tipo combinada, ¿no? O sea, mitad y mitad, ¿sí? Bien. Bien. Estas son las peligrosas, Chukis. Este, las exponenciales. Donde también usted se percata que hay potencias, pero no hay una secuencia, digamos, muy, muy segura. ¿Cómo va a pasar de 8 a 81? A ver. O sea, aquí, tal vez lo que conviene no es buscar una secuencia. O sea, si bien se ha tenido una secuencia, pero se busca cada valor de manera independiente. Por ejemplo, el 0 es 0 a la 1, ¿sí o no? 0 a la cualquier cosa sigue siendo 0, ¿cierto? 1 al cuadrado, que es 1. 2 al cubo, que es 8. 3 a la cuarta, que es 81. Y 4 a la quinta, que es 1024. Entonces, usted se percata. 0, 1, 2, 3, 4. Y los exponentes tienen su propia secuencia, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Si sigo la secuencia de las bases, primero las bases, 0, 1, 2, 3, 4. Tiene que ser 5, ¿no? Y si veo los exponentes, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y 5 a la sexta, si recordarán, es 15,625. Esta es una de tipo exponencial, ¿no? Primero se analiza de manera, en forma de potencias, y luego se establece una sucesión que podría ser con las bases o con los exponentes, o entre ellos también, porque usted se percata que el exponente es una más que la base. El exponente es una más que la base, el exponente es una más que la base también, ¿no? Hay muchas maneras de establecer esto. Bien, ahí tenemos los principales tipos, ¿no? Y las combinaciones entre ellos podrían dar sucesiones realmente interesantes, ¿ya? Bien, siguiente punto. Hay dos sucesiones especiales. Primero, los prime numbers, ¿no? Que son los números primos, que los rusos llaman los números mirp. Son números realmente muy especiales. Usted los conoce porque saben que son números que solamente son divisibles por ellos y por la unidad. El primer primo es el 2. El 1 no es primo, el 1 es número simple, como su profesor de aritmética les comentará en su momento. Yo les recomiendo que memoricen a los primos. 2, 3, 5, 7, 11, 13. Desde el 2 hasta el primo menor que 100. Acá tenemos a los primos menores que 100. O sea, los primos al 100 que le dicen, ¿no? Y no son muchos jóvenes. Y fíjense. Y deben tenerlo claro, muy, muy claro. Por ejemplo, estilan algunos de ustedes, bandidos. Decime, por ejemplo, que el 91 es primo y el 91 no es primo. Para que sea primo, solo debe ser divisible por la unidad y por sí mismo. Y como usted sabe, el 91 es 7 por 13. Tiene séptima y treceava. Entonces, no está en la lista. El otro que parece primo, pero que no es primo, es el 87. Ese tampoco es primo, ¿no? Entonces, no sé si usted quiere analizar los primos uno por uno. O tal vez familiarizarse con los primos. Y por qué no tener una idea, ¿no? Lo que sí es importante que usted sepa es saber cuántos primos son menores que 100. Bien, si usted ve, esta cuadrícula tiene 5 de largo por 5 de ancho. O sea, son solo 25 números primos. Los primeros números primos menores que 100 solo son 25. Y los menores que 1000 tampoco no son muchos, ¿ah? Son 169, ¿ya? No son muchos, son poquitos. A ver, por favor, apaga tu micrófono, ¿sí? Estos son los primos menores que 100. Yo les recomiendo que lo memoricen, ¿no? O de tanto practicarlos se les va quedando, ¿eh? ¿Sí? Bien. ¿Por qué alguien sabe por qué los primos son tan importantes? ¿Por qué siempre son tan importantes? A ver, comentarios. Pueden escribirlo. ¿Son la base de números compuestos? No tanto eso, hija. Te digo por qué. Por la descomposición, dice Nicole. No tanto por eso, jóvenes. Los primos son muy importantes porque están presentes en todo el universo. Por eso hay muchos trabajos, tesis de matemática que hablan de los primos. Bien. Los primos están presentes. Por ejemplo, acá pueden revisar cuando ustedes quieran, a quien les gusta investigar, ¿no? Siempre están en la naturaleza, en realidad en todo el universo. Ahí hace unos años un matemático, Marcus Dustoy, hizo un artículo muy importante para la BBC de Londres, ¿no? Y establece una relación entre los primos y los seres vivos, ¿no? Están en, por ejemplo, acá tenemos un equinodermo, ¿no? Una estrella de mar. Y te percatas que tiene, cuando usted analiza las estructuras internas, siempre son, por ejemplo, números primos, ¿no? También en las secuencias genómicas, ¿no? Quien quiera revisar, acá le dejo un link, pone clic y ahí está el artículo original de este señor, donde usted puede ver lo espectacular de los primos. La otra sucesión importante es Fibonacci, ¿no? Que Fibonacci no es un nombre, ¿no? Fibonacci es una estructura en antiguo toscano, en bólgare toscano, que significa agrupando de dos en dos. Fibonacci es el nombre de un matemático llamado Leonardo de Pisa, que vivió hace muchísimo tiempo, del 1170 al 1240. Y Fibonacci establece estos números. Nosotros los conocemos desde el 1, pero en realidad él estableció el 0. Fibonacci, igual que los primos, son sucesiones especiales. ¿Y a qué se refiere? ¿Y cómo se establece su ley? Simplemente suma los dos primeros y te da el siguiente. Para hallar el 2, sumas el 1 más el 1. Para hallar el 3, sumas el 1 y el 2. O sea, para hallar cualquier número, siempre se suman los dos anteriores al 1. Para hallar el 5, el 2 más el 3. Para hallar el 8, el 3 más el 5. Y así puede usted continuar. Esta es la famosa sucesión de Fibonacci. Que como usted se percata, no es la gran cosa. Es simplemente una suma. Pero ¿por qué es tan importante? Otra vez la misma historia. Porque siempre está presente en la naturaleza. Si usted tiene una planta, las plantas y los árboles siempre se distribuyen en una sucesión de Fibonacci. No solamente en sus ramas y hojas, sino también en el ángulo perfecto que va dando la vuelta. Si usted analiza un girasol y analiza las secuencias de un lado y del otro, siempre son números consecutivos de Fibonacci. Si quiere indagar más, acá le dejo un link. Pone clic aquí más tarde cuando le envíe el PPT. Y ahí puede investigar un poquito más. Esa es la razón por la cual los primos y Fibonacci son tan importantes para efectos de la matemática. Muy bien, creo que es suficiente. Vamos a pizarrón. Saquen su material, por favor. Hemos visto sucesiones y dos especiales que son los primos y Fibonacci. Ahora sí, vamos a la parte práctica. Quiero que saquen su material y vamos avanzando con las primeras cinco o seis que ya pueden trabajar. Bien, vamos a descartar esto y comencemos, por favor. Hay mucho que hacer hoy día. Muy bien. La sucesión más importante de nuestra especie, sin lugar a dudas, son los números primos. Es tan importante que hasta el día de hoy ninguna computadora y ningún matemático sobre el planeta ha podido establecer su ley de formación. Es uno de los grandes problemas del milenio que todavía no han podido ser resueltos. Bien. Esa es la importancia. Las secuencias genómicas del coronavirus están en función de los números primos, por si no lo sabías. La de todos los virus. Bien. Pizarra, por favor. Voy a activar mi cámara. Saque su material, por favor. Preguntas del 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Por favor. Muy bien. Perfecto. Ya se me ve. A ver, voy a borrar. Ayer estaba haciendo un problema de mínima distancia entre dos puntos. Muy bien. Para que no se me vea pequeñito, vayan a donde estoy yo. En la parte superior hay tres puntitos, ¿ya? Pongan clic en los tres puntitos y pongan, cuando pones clic en los tres puntitos, hay una opción que dice fijar video. Pones fijar video, clic, y así solo aparezco yo, un poquito más grande, para que puedas ver en la pantalla, ¿ya? Si no quieres tener prendida tu cámara, no sé, con cuál viene el problema. Con que puedas hablar, es suficiente. Bien, vamos a la parte práctica. Bien, si tienes respuesta, puedes ir dando tus respuestas, por favor. No hay ningún problema, ¿ya? Voy a bajar el chat para ver en qué nos quedamos. Muy bien. Muy bien. Pregunta 1. Ahí me recordan las fotos también, ¿no? Bien. Te piden, no te digo, la suma de cifras del número que sigue. 1, 1, 1, 1, son 4, 1, ¿no? 2 y 24. Este número es bien grande, y lo que te piden de este número es la suma de cifras. Muy bien, a todas luces es una geométrica, ¿sí o no? De 1 a 1, por 1. De 1 a 1, por 1. De 1 a 1, por 1. De 1 a 2, por 2. Aquí, por 2. No pasa nada, sigo bajando. De acá, por 1. De 1 a 1, por 1. De 1 a 2, por 2. De 2 a 12, por 6. No pasa nada, sigue bajando. Es una geométrica de tercer grado. Por 1, por 2, por 3. Por 4. 6 por 4, 24. Pero siempre multiplica, es una geométrica pura. 12 por 24. Sería 8, 2, 88, ¿no? ¿Por qué 144 por 2? Acá sí, hay un inconveniente. Cuidado con esa pregunta, es de la pre. Y sería, ¿qué cosa? 2, 88 por 24. ¡Guau! Es un número bastante grande. 6,902. Ya está. Esta es una geométrica de tercer grado. Hallar la suma de cifras del número que sigue. Depende de la suma de cifras. La suma de cifras sería 10, 16, 18. ¿Está de acuerdo? Bien. Pasamos a la número 2. Voy a sacar fotito, ¿eh? Muy bien. Quitamos el sonido de esto. Ya está. Bien. Pasamos a la número 2. Si ya la trabajaste, pasa a la 3. Bien. Si tienes respuesta, puedes lanzar tu respuesta. Hijo, por enésima vez. Yo soy avance. El otro profesor es repaso. ¿Sí? ¿Por qué serás así hoy? Bien. Exacto. Bien. Bastante sencillo también la segunda. Número 2. Salud, profe. Gracias, gracias, gracias. Ya me contagié el coronavirus. Bien. Nada, coronavirus. Sí, pues, si tu hermana está estornada, ya sabes quién es el culpable. Bien. Tenemos 1, 5, este 11. A, 6. A, la que fue a tu corazón. Ya. 3, 4, 5, 5, y te piden A, 6, ¿cierto? A, 6. Qué interesante, profe. Piden 3. Y luego, ¿qué es cosa? Lo que te piden es, lo que te piden, qué cosa es A, más o menos. A, más o menos. Muy bien. Vamos a ver qué hay por acá, pues, hijo. ¿Qué sugieres? Profe, está avanzando medianamente. Entonces, parece que es un alimento. Bueno, más 4. Más. ¿Cuánto sería? 6, ¿no? ¿Cuánto sería más? 9. Más o menos. ¿Cuánto sería acá? Más platos. ¿Cuánto sería acá? Más 1, 21. Profe, todavía no veo nada. ¿Y cuánto sería acá? Más 2. ¿Cuánto sería acá? Más 3. ¿Cuánto sería acá? Más 5. ¿Cuánto sería acá? 7. Creo que ya te diste cuenta. Estos chicos, es la sucesión más importante de nuestra especie. Son números primos. Y usted ya los conoce, ¿no? 2, 3, 5, 7. Cambiamos de color. Después del 7, ¿quién sigue? El 11. Entonces, ¿esto qué sería acá? Sería 32. Después del 11, ¿quién sigue? El 13. Entonces, ¿aquí cuánto sería? 45. Verifique. Y después del 13, ¿quién sigue? El 10 y? 7. ¿Y cuánto sería acá? 2, 62, ¿no? Ahora sí yo podría saber cuánto es A, cuánto es B y cuánto es C. 55 más 32, 87. 87. 87 más 45 quedaría 2, llevo 1, 132. 132 más 62, 132 más 62, 194. Verifique. ¿Qué te piden? Te piden A más B menos C. Entonces, ¿qué haría? A más B menos C. ¿Alguien ha operado esa cosa? Ah, también podrías aplicar cifra terminal, ¿no? Un número que termina en 7 más un número que termina en 2, termina en 9. Menos un número que termina en 4. La cosa termina en 5, ¿no? Y alabado sea el Señor, hay uno solo que termina en 5. ¿Me puedo arriesgar, si o no? ¿Sí? Ya adelantando un poco lo que es el siguiente tema, ¿no? Que sería ya más adelante haremos cifra terminal. ¿Se entiende? Los primos. Bien. Avanzamos con la número 3, por favor. Muy bien. Excelente. Muy bien. Muy bien, hijita. Muy bien. O hijito, ¿no? A ver, creo que ya te cambié de sexo ya. Ah, sí. Dana, Dana. Listo. Estamos en la 3. Bueno, así si hacemos 2 en una sola pizarra, ¿ya? 6, 8. 14, 18. 30. 20. 40. X y Y. Te piden X más Y, ¿no? Y avanza moderadamente. ¿Qué sugieres? A ver. ¿Qué sugieres? Ya, vamos a inventarlo así. A ver. ¿Qué tenemos interesante ahí? Vamos a ver qué pasa. ¿Sería 2 o no? ¿Cuánto sería acá? 6, ¿no? A ver, vamos a ver así. 6. ¿Cuánto sería acá? 4, ¿no? ¿Cuánto sería acá? 12, ¿no? ¿Sí me entienden, no? Ah, una cosita. Algunos alumnos, cuando ven que hay dos variables, quieren hacer saltos de 2. Sí podría ser, pero tiene que ser un poquito más largo para que haya más datos. Ahí no hay mucho dato, ¿no? Por eso me estoy arriesgando a hacerlo así, ¿eh? Aquí sería 10. Muy bien. 10, ¿no? Aquí sería más, 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 más y más. ¿Qué opinas? Creo que ahí nomás lo mato, ¿no? ¿Sí? ¿Qué opinas? 10 por 3, menos 2, por 3, menos 2. No se repite el valor, pero se repite la idea. Y esa idea se está repitiendo dos veces. Entonces creo que no hay dudas sobre eso, ¿no? Entonces acá sería, por 3, menos 2. 10 por 3, sería 30. 30 menos 2, sería 28. Y acá, en esta hilera, siempre es más, 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 más. A ver si estás de acuerdo. ¿Cuánto sería x? Sería 70, ¿no? ¿Cuánto sería y? Sería 98, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué cosa es lo que te piden? ¿Te piden qué cosa? x más 100. x vale 70. x vale 98. ¿Podría usted sumar? 168. ¿Está de acuerdo? ¿Está de acuerdo? Bien, a ver, sigamos buscando. A ver, un poco, algo mejorcito, algo mejorcito. A ver, la 4. Todos a la 4, por favor. Voy a sacar fotos, ¿ya? ¿Salió la 4? ¿Están ahí? ¿Sí? Borro. Váganme a recordar la foto, a veces me olvido la foto. Bien, respuestas, por favor, para la 4, mientras voy dibujando. A ver. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, esta sí, bien larga. 6. Entonces parece que ahí sí hay dos sucesiones, ¿ah? 8, 6, 15, 10 y 31. 15, 10 y 31, ¿no? Te piden la suma de los dos términos. Por favor, eligue y colabore. O sea, son dos. Ya está. A diferencia de la otra, esta sí es más larga, ¿no? Entonces me parece que voy a tener que separarlo, ¿no? Fíjate tú. A ver. Acá para abajo, ¿no? 2, 4, 6. 6, 10. Y ahí, ¿no? Y con la suma. 3, 5, 8, 15, 31. ¿Está usted decorado? De 3 a 5, más 2. De 5 a 8, más 3. De 8, 15, más 7. ¿Está bien, o no? Y 15, 31, más 7. ¿Qué opinas? ¿Está bien hasta ahí? Bien. ¿Qué más podemos hacer aquí? A ver, ¿qué sugieres? ¿Cuánto está? Más 1. Más 4, ¿cierto? Más 9. Verifique. Y creo que ahí ya te diste cuenta, ¿no? Este es vertical. Sería 1 al cuadrado. 2 al cuadrado. 3 al cuadrado. O sea, acá sería 4 al cuadrado. Sería 16. 16 más 16. Sería 32, ¿no? Sería más 32. 31. 63. ¿Qué te piden? Te piden la suma, ¿no? Van a tener que sumar estos dos. El problema es el otro, ¿no? Ya. Este es un poco atípico, ya. No es muy, no es muy. Pero me voy a permitir hacer esto. 2 más 4. Me tiene que dar. 6. Y se rompe la sucesión. Es una sucesión diferente, ¿no? Es atípica. 6 más 10. Es como si fuese por grupos, ¿no? No es muy típica en Agraria. Es más típica en San Marcos, por ejemplo. Pero es válido. 6 más 10. 16. ¿Estamos o no? ¿Sí? La suma sería... 39. ¿Me entendió la secuencia? Es una secuencia tipo frejonito, ¿no? Es así. Ellos dos. Te dan a él. Ellos dos. Si no, te vas a pasar toda la tarde sin poder desarrollar. Vas a querer forzar, ¿no? Vas a decir que este no es 6, que este es 8, para que sea 2, 4, 6, 8, 10, 12, ¿no? Pero yo he revisado el original y no dice 8, dice 6. ¿Está bien o no? Por favor, verifique. Dedo. Bien, sacamos foto. Pasamos a la 5, por favor. ¿Estás ahí? ¿Sí? Pasamos a la 5. Bien, ¿están de acuerdo? Pueden dar sus opiniones, por favor. ¿Están ahí? ¿Sí, no? Perfecto. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Muy bien. ¿Quedó claro? Esto no es muy típico en Agraria, pero está simpático, ¿eh? Siguiente. 5. Ya está. ¿Qué te dice la 5? Ahí era el producto de cifras del número que continúa en la siguiente sucesión mostrada. 6, 7, 11, 36. Es una sucesión corta. Bien corta. Muy bien. Los que han hecho la 5, por favor, a ver, intenten. ¿Sí? Han hecho la 5. Primero, es una sucesión corta. Es bien corta. Es bien corta. Entonces, algunos han querido una combinada, ¿no? Por 1, más 1, por 1. No, pues no. No hay forma. Vamos a cortar un poco, ¿eh? Acá sería más 1. Siempre buscando lo más sencillo, ¿no? Acá sería más. 4, ¿no? Y acá sería más. 25. Tengo muy poco espacio para maniobrar. El 1 puede ser cualquier cosa, así que déjalo ahí nomás. Esto de cosa es, es 2 al cuadrado. Esto de cosa es, es 5 al cuadrado. Y ahora sí, al ser todos cuadrados, él tiene que ser 1 al cuadrado. Pero igual, sigo teniendo poco espacio para maniobrar, ¿no? Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a colocar a estos valores. No puedes decir más 1, más 3, porque no hay ninguna secuencia lógica. Tiene que repetirse algo. Entonces, ¿qué podrías decir? A ver, ¿qué sugiere usted? ¿Qué sugiere usted? ¿Qué sugiere usted? Podría ser por 1 más 1. Podría ser por 2 más 1. Entonces, si es por 1 más 1, por 2 más 1, tendría que ser por 3 más 1. 3 por 5, 15 más 1, 16. Tendría que estar al cuadrado. 16 al cuadrado creo que es 256, ¿no? 16 al cuadrado. 256. Y 256 más 36. ¿Cuánto sería? 392. No, 292. Una buena opción, ¿sí? No está bajando, está subiendo. 1, 2, 5, está subiendo. ¿Estamos o no? ¿Qué te piden, ah? Te piden el producto de las cifras, el número. Ah, el producto. Por 2, 4. Por 9, 36. Más 1 más 3. Sería más 1 más 3. Ya. Si fuera más 1 más 3, ¿qué garantía tiene que sea más 5? Sería 100, ¿no? 136. 3 por 6, 18. ¿Sí me entiendes? No hay. Escucho. Yo hice 3 a la 0, donde está 1 al cuadrado. O sea, donde está el 1 al cuadrado le puse 3 a la 0. Donde está el 2 al cuadrado le puse 4 a la 1. Ya. Y este es 5 al cuadrado. Entonces el siguiente yo le puse 6 al cubo. También podría ser. Y a mí me salió 20. Sí, pero si hacemos lo otro también sale 18. Hay varias respuestas, ¿no? Sí. Vamos a ver cuál es la más coherente, ¿ya? Vamos a ver cuál tiene mejor secuencia. Porque yo les he enseñado eso también, ¿sí o no? En el ejemplo, ¿cierto? Cuando tienes estas circunstancias, tengo que elegir cuál es la mejor. También he visto esta opción, ¿ya? Y también hay clave. Vamos a ver cuál es la más segura. Entonces, cuando justo me ganaste las, me sacaste las palabras de la boca. Cuando tengo dudas, ¿qué debo hacer? Mira, en la diapositiva le dije algo, ¿cierto? Que debo buscar que se repita un mínimo de dos veces o no. No sé si me entiendo. Profesor, entonces, aquí hay una repetición perfecta, ¿sí o no? Porque mira, mira. Este es el que he hallado, ¿cierto? Entonces, mira. Más uno, más uno. Más uno, más uno. Tengo la condición de las dos veces. ¿Estamos de acuerdo, ¿no? Y aquí, por uno más uno, por dos más uno, pero no tengo la repitencia, a pesar de que es coherente. Lo que dijo su compañero, el que me escribió también hace un ratito, él decía más uno y más tres. Sí, pero no hay repitencia, no se está repitiendo más dos, más dos. Por eso, lo que dijo su compañero y lo que yo acabo de hacer queda descalificado, porque este es el que posee, ¿qué cosa? Entonces, lo mínimo. ¿Ahora me entiende? ¿Sí? ¿Quedó claro? Y esta señorita bandido, que seguro ya le he dictado, conoce el juego, porque este problema no lo he hecho ya antes. ¿Sí me entiende, no? Entonces, esto, cuando tengas dudas, tienes que enfocarte en aquello que tiene la tendencia a repetir. ¿Sí me entiende, no? Entonces, vamos a corregir. Y para cada probabilidad que yo trabaje, existe una respuesta en la separata, ¿sí o no? Entonces, creo que ya tenemos una estructura adecuada. Por eso te dije, al 1 nunca lo veo, porque el 1 puede tener al 0. Esto sería cosa, 4 a la 1, 5 al cuadrado. 4, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Y esto sí asegura lo que yo quiero. Más 1, más 1. Ahí están las famosas dos veces. Ahora, los exponentes casi no tienen permanencia entre ellos mismos. Entonces, usted podría establecer también una relación entre ellos, ¿no? Si usted lo quisiese. ¿Por qué no? También se llega a una secuencia consecutiva. Y también son dos veces. Entonces, yo podría decir tranquilamente, 5, 6, 0, 1, 2, 3. ¿Cierto? Y acá sería 6 por 6. ¿Cuánto sería? 216. ¿Verifique? Verifique, por favor. Y 216. Verifique, por favor. 216. Más 36, ¿no? 250, 2. Verifique, ¿me entiende la idea? Y vamos a probar. Bien. 2 por 5, 10. Pon 2. 20. ¿Están de acuerdo ahora? A ver. Abren. ¿Hay clave? Sí, ¿me entendió cómo el link es puesta? ¿Sí me entiende? Por eso ahí en la diapositiva le puse con rojito. Mínimo dos veces. Si se cumple más, chévere. ¿Sí me entiende, no? ¿Me entiende la idea? O sea, no tengo que hacerlo. Tengo que decirte por qué se hace. Bien. Creo que está bien hasta ahí. Por eso, en el ejemplito, también les puse uno con potencia cero, ¿ya? ¿Sí? Bien. Vamos. Cambiemos. Rapidito. Pasemos a lo siguiente. Voy a compartir pantalla, por favor. Y vamos al siguiente punto. Uy, 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 ¿dónde estás, bandido? Ahí estás. Dame, se me fue, se me fue. Ahí está. A ver, me dicen si se ve la pantalla, por favor. Si se verifica. Y listo. Siguiente punto. Siguiente punto, tratar. Sus sesiones literales. Este es rapidito, ya igual que tu amigo, rapidito, no. En el idioma castellano, nuestro alfabeto tiene 27 símbolos. 27 grafemas, ¿ya? En el inglés solo son 26 porque en el inglés no hay ñ. Entonces, creo que todos ustedes conocen el alfabeto, ¿no? Va desde la A hasta la Z. Ya, lo único que tienen que tener cuidado es que en nuestro idioma, que es el castellano, no hablamos español, nosotros hablamos castellano. No te olvides que está la ñ, ¿ya? Ojo. Por eso, en los libros de sucesiones norteamericanos solo es sobre 26, ¿no? Aquí son 27 por la ñ. ¿Qué le gusta a Graria? A cada valor se le da su posicional, o sea, la primera letra, la segunda letra. Por ejemplo, la ñ es la decimoquinta. Y la Z es la letra de posición 27. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Algunos de ustedes, por ejemplo, si se pone nervioso en el examen, ¿qué hace? En el borde inferior, escribe desde la A hasta la Z y le pone un número a cada uno. Algunos de ustedes ya lo tienen memorizado, no hay ningún problema. Lo que sí tienes que tener cuidado es que no se deben considerar, a menos que textualmente te lo digan, ojo, a menos que textualmente te digan, la graria, ¿sabes qué? Utiliza la doble CH, la doble L, la doble R casi nunca se utiliza. Pero si no le dicen nada, el alfabeto estándar es sobre 27 grafemas. No a la CH, no a la doble L, no a la doble R, porque son letras compuestas. Bien, se acabó eso todo. Hay dos casos. El primer caso es la correspondencia letra-posición, o sea, lo que ya hemos visto. ¿Qué significa? Que a cada una de las letras le voy a dar la posición, por ejemplo, la A. Profe, y esto tiene que tener secuencia, ¿no? Porque asciende o desciende, ¿no? A es la primera, su posición. F es la sexta. Donde está F, ahí está la F. La N es la decimocuarta. Acá está la N, la decimocuarta. Bien, esta es una pregunta de la P de un examen. Me piden cuál es la que sigue, profesor, pero para eso tengo que establecer una relación entre ellos. Establecer la relación de 1 a 6 por 2 más 2. De 6 a 14 por 2 más 2, porque 1 por 2, pues acá sería, acá hay un lapsus, ¿no? Acá no es por 2 más 2, ¿no? Acá sería por, vamos a ponerle, acá tendría que ser, acá hay un lapsus, ¿no? Vamos a cambiar esto, ¿ya? Para cuando les envíe el ejemplo. La emoción, la emoción del momento. No te preocupes, todo tiene solución. Todo tiene solución. Para que sea bonito, ¿qué letra tendría que estar acá? Ya viste la clave. Por 2 más 2 tendría que ser B, ¿sí o no? Muy bien, lo corregimos. Hecho. Entonces, B, ¿qué letra tendría que ser? 2. Por 2, 4 más. Ahora sí, problema solucionado, problema guardado. Ahí está. Ahora sí, no dije nada. Recapitulamos. 2, 4, 12, 14. Sería por 2 más 2, por 2 más 2. Y lo que me interesa es esto. Por 2 más 2 te da 30. Pero, profe, una consultita. ¿Qué pasa? El alfabeto solo tiene 27. Cuando sobrepase 27, usted va a continuar y dar la vuelta. Porque es una sucesión cerrada, ¿no? O sea, no tiene que dar la vuelta. Es cíclico. Entonces, si tienes 27, sería 28, 29 y 30. Entonces, la posición 30 es en la segunda vuelta. O sea, con C. ¿Quedó claro, por favor? ¿Sí? ¿Quedó claro? Bien. Ahora, vamos con lo otro. Hay una segunda forma que también no la he visto mucho, pero hay. Donde la relación no es letra-posición, sino la relación es letra y la palabra que representa. Normalmente se utilizan los meses del año, los días de la semana, las estaciones, las notas musicales, ¿no? Etcétera, ¿no? Son sucesiones de palabras que todos conocemos. Inclusive hay una que tiene los reinos, ¿no? Monera, protista, fungi, reino planté, reino animal, ¿ya, no? Claro, los reinos según Whittaker, etcétera, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, una sucesión de ese tipo, que es la más rara que he encontrado para ustedes. Tenemos a P, T, A, C, D. A todas luces, no es una sucesión letra-número o letra-posición, porque hay un desorden total. Si alguno de ustedes me podría decir cuál es la respuesta, sería extraordinario. Correa me dice de que Agraria no contaba la ñ. Sí la cuenta, hija. Sí la cuenta. Sí la cuenta. Si tienes alguna duda, puedes quitar en el libro de la pre, ¿ya? En sucesiones. Y donde se vea el alfabeto, verificamos. Siempre cada universidad tiene lo suyo, ¿no? Tiene su propia estructura de ver las cosas, ¿no? Para efectos de Agraria, efectivamente, ellos sí consideran la ñ. Porque la ñ es letra en el alfabeto castellano, ¿ya? En el alfabeto inglés, no, pues, ¿no? A ver, acá tengo el libro de la pre. Todo lo que te he dicho está súper resumido en esta diapositiva, porque no creo que tengas tiempo de leer todo. Para la niña que creía, por favor, le voy a mostrar. Mientras intentan eso. Fíjate, hijita. Este es el libro de la pre. Acá tengo todas las pre. C, pre, U, pre, San Marco, pre de Lima. Y en sucesiones literales, si tú te percatas, acá está la ñ en la décimoquinta. A ver. Ahí está. La décimoquinta, hija. Solo son 27. No se consideran las letras compuestas. No sé quién te dijo eso. Seguro se confundió. O tal vez está leyendo un libro de procedencia norteamericana, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a... Nos quedamos. Bien. Vamos a dar respuesta, para no hacer tanto lío. Muchas de estas sucesiones jóvenes son sucesiones perfectamente cerradas. ¿A qué se refiere? Que el valor que falta completa la sucesión, ¿ya? El valor que falta completa la sucesión. En este caso, son las piezas del ajedrez. Peón, torre, alfil, ¿no? Caballo, dama. Los que juegan ajedrez saben que no se llama reina, se llama dama. Y acá estaría el rey, ¿no? El rey. Que también se le puede poner una crucecita, ¿no? Una crucecita le pone. La de rey, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Bien, jóvenes. Pasamos a la parte práctica. A ver, vamos a ver dónde están escribiendo. Quiero ver qué me dicen. Vamos a dejar esto. Y, ok. Quedó claro. Muy bien, Correa. Queda clara, entonces. Ahora sí, pasamos a la separata, por favor. Rapidito. Para avanzar. Esto no es, esto es rapidito, no hay mucho lío. No hay mucho lío. Recuerda que son estructuras conocidas. Bien, vamos de frente hacia la pregunta 16, a la 17 y a la 20. Creo que con eso es suficiente, ¿ya? 16, primero comenzamos con la 16. Lo normal en agraria, lo normal en agraria es que sea relación, letra, número. O sea, la posición. Tú tienes que memorizar las posiciones. Por ejemplo, la ñ, que siempre te olvidas, hija, es la decimoquinta. La decimoquinta letra, ¿no? Algunos la tienen tan clara que ya ni siquiera tienen que hacer el alfabeto, ¿no? Ya se la conozco. Bien. Vamos. Saqué fotos, saqué fotos. Vamos a verificar. Para que no les falten sus fotos. Muy bien. Vamos a ver, vamos a ver. Ah, no saqué fotos, ¿ves? Vamos a sacar fotos. Ahora sí, vamos a las literales. Vamos. Si tienes respuesta, puedes lanzar. Dice. Ok, gracias, hijo. Ok, muy bien. 16. Bien, vamos a ver. ¿Qué es lo normal en agraria? Que sean posiciones. Aunque también hay lo otro. También hay lo otro, ¿verdad? Ya está. ¿Ves? Ahí está pequeña, ahí está la ñ. Bien. Si lo tienes claro, podrías decirme que puede ser la c, la tercera. La f es la sexta. La j es la décima. La ñ es la decimoquinta. Ya está. Y esta es más fácil, ¿no? Este sería más 3, más 4, más 5, ¿ves? Se repite, o sea, más 1, más 1. Ni siquiera ahí tengo que ponerlo, ¿no? Acá sería más 6. Si tú eres fino de ojo, ¿qué números son estos? Son los pitagóricos. 1, 3, 6, 10, 15, 21, ¿no? O 20, 8, etcétera, lo que fuera, ¿no? ¿Y qué letra es aquella que tiene la posición 21? A ver. Partes del cuerpo de su compañero. Ahorita vamos a ver eso, ¿ya? La 21, ¿cuál es? La 25, 20, T, ¿no? Su compañero dice que quiere hacerlo con partes del cuerpo. Pero, ¿sabes cuál es el problema que tendrías que especificar? Porque tendría que ser de humano, de un insecto, de un arácnido, ¿no? Por ejemplo, el arácnido no tiene cefalotórax, ¿no? La unión de la cabeza, se une su cabeza con su, este, tórax, ¿no? Tiene cefalotórax, es un lío, es un escándalo, ¿no? Dice del pie hacia arriba. Ya podría ser huesos, tal vez con huesos podría ser, ¿ya? Perfecto, ahí va, vamos a otra más, por favor. Ya tú puedes inventar tu sesión, ¿no? Haces tu libro también y le pones tu nombre. Bien, 17. Ah, muy bien, ya, ya, ok, ok, muy bien, muy bien. Acá son un par de letras, ¿no? Tenemos A, B, B, C, D, H, G. Bien, quiero un par de letras, aquí los dos letras. Las posiciones creo que son obvias, ¿no? Uno, dos, dos, tres, cuatro, A, B, C, D, T, cinco. ¿H qué letra es? A, B, C, D, E, F, G, H. Siete, ¿no? Y J, H, I, J, K. A ver, y la G, ¿qué letra es la G, ah? A ver, ¿me ayudas? H es ocho. H es ocho. Y la G, siete. Siete, ¿no? Verifique. Bien, que está muy larga. Y cuando es muy larga, ¿qué cosa es? Son dos sucesiones, ¿o no? Creo que hay una que está muy cómoda, ¿no? Que es el dos, tres, cinco, siete, once. Creo que te has precatado que son los números. Otra vez los números primos. Dos, tres, cinco, siete, once. ¿Qué letra es la once? Con K, ¿no? Verifique. Muy bien. Y para acá, esta niña que está acá. Ella, ella, ella y ella. A ver, vamos a ponerlo así. Ojalá se pueda ver. Ahí está. Tengo que tratar de buscar algo que se repita, ¿no? De uno a dos, por dos. De dos a cuatro, por dos. Ya se repitió dos veces. De cuatro a ocho, por dos. Esta sería por dos. Ocho por dos, dieciséis. ¿Cuál es la letra dieciséis? Después, M, N, N, O, ¿no? Entonces, la respuesta sería OK, ¿no? OK. ¿Estamos de acuerdo, por favor? Voy a sacar foto. Borro. Una más, a ver, una más. Muy simple. Extremadamente simple. Vamos a la veinte, ¿está bien? Sí. Muy bien. ¿Qué dice la veinte? ¿Qué letra sigue? C, H, L, N, O. Otra vez la ñ, ¿no? P. ¿Qué letra sigue, dice, no? Muy bien. Ahora, acá sí me ayudas, ¿ah? La C es la tres, ¿no? La H, ¿qué letra, qué posición tiene la H? La ñ sé que es la quince, ¿no? A ver, ¿qué dices? Acá sería ocho, creo, ¿no? Verifique, por favor. Cuatro, doce. A ver, verifique. ¿Sí? ¿Sí? Diecisiete, ¿no? Verifique. Muy bien. De tres a ocho, más cinco. Cuatro. Ahí ya salió, vean. Más dos. Más uno. Dieciséis, ¿no? Verifique, por favor. Antes de la P, ocho. Dieciocho acá. Ah, dieciocho, voy a sumar. ¿Qué letra es la dieciocho? Y como no hay mucho de lo otro, le voy a poner la del examen final de la pre, ¿le parece? Ya está. Ah, vamos a ver. ¿Qué letra sí? Y para aprovechar este presente pizarre, ¿eh? Muy bien. Eso es clave, ¿no? Si mal no recuerdo, era M, era A, era X, era Z, era O. Maxos, Max, era Max, claro, era Maxo la clave. Ya. Bien. A ver, por favor. Para completar, porque no hay mucho de eso, ¿no? Bueno, este es de la pre. Y pasamos al siguiente punto. Muy bien, pueden dar sus opiniones, por favor, mientras preparo el material para la siguiente fase, que es ya compartir, este, serían sucesiones de segundo y primer grado. Correcto. Oh, correcto. Son polígonos. Bien hecho, muy bien. A ver, muy bien, este, Nicole. Muy bien, muy bien. Son polígonos. Él es un triángulo. Él es un cuadrado. Él es un pentágono. Él es un hexágono. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Víjate, imagínate. Un hexágono, ¿no? Esto sería de cosas. Esto sería uno, dogo, ¿no? Recuerda que hexágono no es con H. Dani se va a poner sin H, pero lo correcto es con H, ¿eh? Ya está. Para aprovechar la pizarra. ¿Está bien? ¿Está de acuerdo? Sí. Deben ser cosas seguras, ¿no? Meses del año, estaciones, planetas, ¿no? Que tengan orden, días de la semana, reinos, piezas de taquedrez, figuras. Ahora sí lo más difícil que ha podido venir. Ah, lo más difícil que ha venido es con los números primos. Así, por ejemplo. Voy a sacar foto, ¿eh? Voy a sacar foto mejor. Por ejemplo, te podrían poner, ¿no? Así, ¿no? Dos, tres, cinco, siete, once, trece, ¿no? O sea, los primos, pero en letras. ¿Saben o no? ¿Sí? Perfecto. Creo que queda, ¿eh? Creo que queda. Vamos a abordar. Y pasamos al siguiente punto. El siguiente punto es un poquito más mecánico, ¿eh? El siguiente punto es un poquito más mecánico. Vamos a ver qué tenemos acá. Es esto. Termino enésimo, ¿eh? Eso es mejor pizarra, así que voy a hacer pizarra para terminar enésimo. Bien. Voy a abordar. Ya saqué foto, ¿no? ¿Sí? Vamos a verificar. Siempre es bueno. No hay que detenernos mucho en esto porque es muy práctico. No hay que sacar el tiempo en cosas que no requieren mucha teoría, ¿no? Es muy práctico. Muy práctico. Muy práctico. Bien. Esto sí es importante. El famoso TN, que es el término enésimo. También se le llama ley de formación. También la grana le llama fórmula de recurrencia. Y el término enésimo es la ley que gobierna la asociación, a cualquier asociación. La posición puede ser 1, 2, 3, hasta el infinito. Muy bien. Vamos con las sucesiones de primer grado aritmético. Con esto ya podemos responder preguntas. Por ejemplo, le ponemos 6, le ponemos 10, le ponemos 14, le ponemos 18. Obviamente no te voy a pedir el siguiente, no hay forma. Él es el primero, él es el segundo, él es el tercero, él es el cuarto. Yo quiero el enésimo. Y el enésimo se gobierna por un TN. El TN es muy sencillo. Hallando el TN. El término enésimo. Se toma la asociación. Le haces, le buscas la razón. Lo que haces, retrocedes. Una. Vamos a poner acá para que no se vea feo. ¿Qué número más 4 te da 6? El término enésimo. ¿Qué será? Aquello que se ha ido repitiendo. Cuatro. Multiplicado por N. Como la razón está un hígara por debajo, el grado es 1, o sea, es el primer grado. El que está acá arriba es el término independiente. Si no tiene signo, ¿qué signo tiene? Tiene positivo 2. Él es el término en ese. Por ejemplo, para N3. Para N3, ese 3 es la posición. 3 por 4, 2. Y 2, 14. Para N4, o para N4, 4 por 4, 16, más 2, 18. Entonces, yo no necesito sucesión. Yo le doy la posición y él me bota el valor. Si quiero el valor 50, N50, 4 por 50 más 2, queda el valor. ¿Estamos o no? ¿Sí? Ese es el término enésimo. De primer grado. ¿Por qué se llama de primer grado? Porque un polémico de primer grado. Segundo. La razón se repite por debajo. ¿Y quién es N? N en la posición. N. Bien, ya le saqué foto. No hay problema con eso. Aplicación. Vamos a la posición. Muy sencilla la separata, por favor. Vamos a la separata. Muy bien. Vamos con esto. La terminación éximo es posiciones, ¿ya? La terminación éximo es para las posiciones, por favor. Por ejemplo, este es décimo. Él es el décimo segundo. Él es el vigésimo. Él es el vigésimo. Él es el centésimo. Él es el centésimo cuadradécimo noveno. Todo lo que termina en éximo es posición. Vamos con dos preguntas. Rapidito nomás. Pregunta siete y pregunta nueve, ¿no? Pregunta siete. Pregunta siete. ¿Qué dice? Hay el vigésimo término. El vigésimo es el veinte, ¿no? ¿De qué sucesión? Ahí está la sucesión. Tres, seis, once, dieciocho. No me interesa nada más. Buscamos la razón. Aquí será más tres. Aquí será más cinco. Aquí será más siete, ¿no? Ah, profesor, este es de segundo grado, ¿no? Ah, bueno, este es de segundo grado. Entonces, eso viene después. Entonces, mejor busquemos una de primer grado. ¿Habrá alguna de primer grado por ahí? A ver, fíjate. Creo que sí hay una, ¿no? Sí, la nueve. Voy a poner el ejemplo. Creo que la nueve es de primer grado. Piden término de posición. Doscientos. ¿En qué sucesión? Cuatro. Menos uno. Menos seis. Menos once. Creo que está así. Bien, la razón debe ser sumada. Cuatro. ¿Qué le hago a cuatro para que sea menos uno? Menos cinco. Claro, más menos cinco. ¿Qué le hago a menos uno para que te dé menos seis? Menos cinco. ¿Qué le hago a menos seis para que te dé menos once? Menos cinco. Ya tengo la razón. ¿Qué es que si ya se conoce? Menos cinco. Queda menos cinco. Menos cinco. Queda cuatro. Ve. Verifiquen. Positivo. Obvio, ¿no? ¿Sí? El que viene en ese, ¿no recuerdas cómo era? Era aquello que se ha venido repitiendo con su signo. Acompañando a N. Y él, así como es N. Muy bien. ¿Qué cosa es N? De la posición. ¿Qué posición quiero? Quiero la posición doscientos. Entonces, el término doscientos tiene un n de doscientos. ¿Qué será? Será menos cinco por el valor de la posición. Doscientos. Más nueve. Verifique, por favor. Esto es menos mil. Menos mil más nueve. Menos nuevecientos. Noventa. Así se trabaja. ¿Entendió? ¿Quedó claro? Sí. Ahorita les voy a ayudar. Ahorita llego ahí, hijita. No te preocupes, ¿ya? Sí. Ahorita llego ahí. Y creo que hay un error. No te preocupes ya en ese problema. Vamos a sacar foto. Entonces, el término enésimo vale para positivos, para negativos, para fracciones, para cualquier cosa, ¿eh? ¿Qué da? Veo. ¿Cómo vamos? Pero, ¿cuál es la sucesión que más le gusta a Agraria? La de segundo grado. ¿Y cuál es la más hermosa que existe? La de tercer grado. Incluso, no se explican cómo es el término de Newton. Listo. Vamos a la sucesión. El término enésimo de una sucesión de segundo grado aritmético. Ya está. Muy bien. Listo. Vamos a poner un ejemplo. 4 más 4, 8. Más 6, 14. Más 8, 22. Listo. Quiero que analices esto. Él es el primero, él es el segundo, él es el tercero, él es el cuarto. Él es el enésimo. Ya está. Analicemos. ¿Cuánto hay acá? 4. ¿Cuánto hay acá? Más 6. ¿Cuánto hay acá? Más 8. ¿Cuánto hay acá? Más 2. ¿Cuánto hay acá? Más 2. Ajá. Es de segundo grado. Entonces, cuando es de segundo grado, ¿qué se debe hacer? Parecido. Trase usted. Y como ya es más 2, aquí también va a tener que ser más 2. ¿Qué número más 2 te da 4? 2. ¿Y qué número más 2 te da 4? 2. El término enésimo, como es de segundo grado, tiene forma de un polinema de segundo grado. Tiene un n cuadrado, tiene un n, un término independiente. Los coeficientes salen de aquí. De aquí para el cuadrado, de aquí para el lineal, y de aquí para el independiente. En mi época se ponía la cabeza. Siempre se le saca la. Siempre se le saca la. ¿Qué se hace? Él se resta de esa mitad. Siempre, ojo, la cabeza de flecha está para allá. No se parte de aquí para allá. Siempre se parte de la línea para allá. 2 menos 1. Ese valor, con su signo, tiene que entrar. Porque si él fuese, por ejemplo, 2, y él fuese 3, sería 2 menos 3 menos 1. Y este amiguito, igual que en el término enésimo de segundo grado, con su signo, se ubica como término independiente. Por ejemplo, como él es 2. Si está solo, es más 2. Entonces, el término enésimo, tiene esta forma. 1 por n al cuadrado, simplemente es n al cuadrado. 1 por n, simplemente es n. Y 2. ¿Qué cosa es n? N es la posi. Profesor, tengo mis dudas. Por ejemplo, para n, 4 te debe dar 22, ¿o no? O sea, será 4 al cuadrado, más 4 más 2. ¿Esto cuánto es? 16, 16, 16, más 4, 20, 22, 22. El término cuarto es 22. Ahí está. El principio es el mismo. Yo le doy la posición y el término enésimo me da el valor. La sucesión solo quiere la posición y él te da el valor. ¿Quedó claro? Muy bien. Esto lo voy a poner abajo para que no se vea feo, ¿eh? Por ejemplo, el 24, que sería el 4 al cuadrado. 4 más 1. Esto es 4 más 2. Esto es 22. ¿Están de acuerdo? Voy a sacar fotos. Esa es toda la teoría. Bien, ya saqué foto. Voy a borrar. Ahora sí, vamos a hacer la pregunta que me están pidiendo la 11, ¿no? Ahorita la hacemos. Eso ya lo tenemos. Fíjate tú. Ahora sí, teníamos una pendiente, que es la 7, ¿no? Vamos a terminar con la 7, luego la 10 y luego la 11, ¿ya? Mira la 7. Tengo 3, tengo 6, tengo 11, tengo 18 y tengo 27. ¿Qué te piden? Quiero el término 20, o sea, el vigésimo. Muy bien. Lo hacemos acá. Sería más 3, más 5, más 7. Acá ni siquiera me interesa. Voy a abrir cuenta que es más 2 y que es más 2. ¿Estamos? ¿Qué hacemos? Tras una diagonal. Como ya sé que es más 2, siempre es más 2. ¿Qué número más 2 te da 3? 1. ¿Y qué número más 1 te da 3? 2. El término en décimo, ¿qué será? La mitad de él. 2 entre 2, 1, acompañando a n cuadrado. Luego, ¿qué haces? El menos el, ¿cierto? 0, acompañando a quién? A n. Y él, a la colita. ¿Cierto? Como término independiente. El término en décimo, ¿cómo quedaría? 1 con n cuadrado, n cuadrado. 0 con n se va. 4. El término en décimo, 20. 20, ¿qué será? 20 al cuadrado más 2 sería 400. ¿Hay clave? Algunas veces les gusta tener la forma siguiente. Fíjate tú, como la pregunta 10. Aunque creo que no me va a alcanzar. Así que la pregunta 10 la voy a tener que hacer en la siguiente pizarra. Voy a buscar foto. Vamos a la pregunta 10 y la pregunta 11. ¿Hasta aquí está bien? ¿Sí? ¿Está bien? Perfecto. Muy bien. 7 de... Correcto. Vamos a la 10. Estamos en la 10. Perfecto. ¿Qué tenemos? Un triángulo, ¿no? Y te piden solamente el término central. O sea, este triángulo no tiene ninguna importancia para mí, porque solo quiero el término central. El término central de la fila 1, ¿quién es? 1. El término central de la fila 2, ¿quién es? El término central de la fila 4, ¿quién es? 3. La fila 3, la fila 4, la fila 5. El de la fila 3 es... 3, ¿no? El término central de la fila 4 es... 7, ¿no? Y el otro es 13, ¿quién es? Perfecto. No me interesa el resto, solo quiero los términos centrales. ¿Qué te están pidiendo? Hay el término central de la fila 10. Te piden la fila 10. Término central, el término central, el término central, el término central. Ahora, el resto de términos para mí no tiene ninguna importancia. ¿Quedo claro? ¿Sí? Entonces nos voy a llevar a una sucesión. Esperemos que sea una ilimétrica. Muy bien. Vamos a ver. 0, 2, 4, 6. 10 segundos, jóvenes. Más 2, más 2, más 2. Este es el término central de la fila 1, de la fila 2, de la fila 3, de la fila 4 y de la fila 5. ¿Está bien? Perfecto. ¿Qué hacíamos? Diagonal. Como siempre es 2. Acá sería más 2. ¿Qué número más 2? Te da 0, menos 2. Verifique. Menos 2, más 2, 0. ¿Qué número menos 2 te da 1? 3. El término en décimo tiene una forma de n al cuadrado. Un n y un término independiente. Los valores siempre salen de aquí. A él le voy a sacar la mitad. 2 entre 2, 1. A él le voy a restar de él. Respetando el sentido de la flecha. 2, menos 1, 2, menos 1, menos 3. Y él, a la colita. Bien, ya tengo el término en ese. 1 por n al cuadrado, n al cuadrado, menos 3, n más 3. ¿Qué término te piden? El término de la fila, 10. Entonces, por lo tanto, lo que piden el término 10. N es el término 3. Sería entonces, ¿n cuánto vale? N vale 10. Sería 10 al cuadrado, menos 3 por 10, más 3. ¿Cierto? 100. 100, 100, menos 30, que es 3 por 10. Sería 70 y 30 y 30. Verifique, por favor. ¿Están de acuerdo? ¿Me entienden ni idea? Lo más común es el segundo grado, ¿no? El primer grado. El primer grado es muy simple. ¿Quedo claro? ¿Están ahí? ¿Aló? Escriban. Bien, ahora sí. Vamos a la pregunta 11, por favor. ¿Ya? Vamos a la pregunta 11. Bien. Ya saqué foto. Borramos. Bien. Bien. Si la pregunta 11 no te salió, es porque hay un pequeño lapsus. Vas a hacer una corrección, ¿ya? Pregunta 11. ¿Qué te dicen? Tengo un arreglo numérico, ¿se no? Tengo uno, tengo tres, tengo cinco, tengo siete, tengo nueve, tengo uno, tengo trece, tengo quince, tengo diecisiete, tengo diecinueve. ¿Cierto? Esta es la fina uno, la fina dos, la fina tres, la fina, la fina. Usted se percata, son impares o no? Uno, si usted se percata, uno, tres, cinco, siete, nueve, ¿no? ¿Estamos? No. Entonces, espero que esté percatado que aquí no es uno. Sonce. Reca. Porque hay una secuencia, pues, hijo. ¿No? ¿Entiendes o no? ¿Qué te piden? Determine en el siguiente arreglo, ahí es la suma del primer y el último término de la fila veinte. O sea, quiero la fila veinte. Quiero el primero más el último, ¿no? El primero más el último. Ya está. Más el último. Perfecto. A ver, apaga tu micrófono. Te voy a detectar ahorita. ¿Vas a decir quién es? Bien, vamos a ver. Te extermino, o sea. Bien. Joven, imagínate tú. Estás haciendo la cola para el pan. Está tú solo. ¿Quién es el primero? Usted. ¿Quién es el último? Usted. Ah, usted es el primero y el último a la vez. Porque está solo, ¿no? Aquí no hay problema. El primero más el último, ¿cuánto sería la suma? Porque la suma sería ocho. El primero más el último, la suma tampoco no es un problema. Es dieciocho. El primero más el último, tampoco el problema no es la suma. Porque trece más diecinueve, ¿cuánto sería? Entre dos. El problema es acá. Usted es el primero y el último. ¿Cuánto sería? Dos. ¿Y por qué dos, prof? Porque usted es el primero y el último. ¿Sí me entiende, no? Sería uno más uno. ¿Sí me entiende, no? Porque es el primero y el último. ¿Estamos de acuerdo, no? Está solito. Y ahí terminó todo. Porque usted hábilmente, ¿qué va a hacer? Lo va a llevar a una sucesión y ahí lo va a man tratar. Dos. Ocho. Dieciocho. Treinta y dos. ¿Cuánto sería acá? Más seis. Más diez. Más catorce. Verifique. Más cuatro. Más cuatro. Y se acabó. Este segundo grado. La razón se ha repetido dos veces. Diagonal. Más cuatro. Número más cuatro que hace dos. ¿Qué número más dos queda dos? Cero. El término enésico creo que ya la tienes clara. Es la mitad de él acompañando a el cuadrado. Dos menos dos. Cero acompañando a n. Y él a la colita. El término enésico simplemente dos en el cuadrado. Cero por n. Cero. No. No. No trabajan como valores. ¿Qué figura quieres? La posición 20. ¿Y el término? 20. Será dos. Por 20 al cuadrado. ¿Cierto? 20 al cuadrado. 400. Por dos. 800. Hecho. Verifique, por favor, si está de acuerdo. ¿Están de acuerdo? A ver, vamos a ver. Me están preguntando. Un ratito, por favor. Ya está. Ahí ve el chat. Dice. ¿Son casos excepcionales o siempre serán así los casos? No, no. Siempre es así. Si usted está solo, usted es el primero y el último. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Podemos subir un poco el nivel? ¿Sí? Subamos el nivel. Pregunta número. A ver. 14. Te escucho, dime. Habla. ¿Puedo explicar por qué suma el primero y el último? ¿Por qué? Porque es el primero y el último. Ah, siempre va a ser el primero y el último. Mamacita, si tú estás haciendo cola en el banco para cobrar tu bono, y eres tú la primera o la única. ¿Quién es la primera? Yo. ¿Y la última? Yo. ¿Tú también? La de atrás dice, por una cachita virtual parece que está hablando. Este, tú eres, él es el primero y el último. Yo quiero la suma. O sea, él más él. Ah, ya entendí. Si no, no va a cuadrar tu ecuación. ¿Me entiendes la idea o no? Sí. Vamos a la 14, por favor. Vamos a la 14. Voy a hacer las fotos. Apaguen sus micrófonos, por favor. Gracias. Ustedes son... Con ustedes no hay problema eso del aula, vina. Ustedes se comportan bien. Yo no tengo ninguna queja con ustedes. Muy bien. Y aparte que si hay queja, entonces usted y yo lo solucionamos. No tenemos que estarlo sancionando. Creo que ya son grandes. Van a ser universitarios en poco tiempo. Vamos a ser colegas. Bien, voy a sacar fotos, ¿eh? Bien. Bien, ahora trabajemos con varias asociaciones a la vez. Voy a borrar. Ya sé qué foto, ¿eh? No te preocupes que esta clase tiene una segunda parte. La segunda parte se va a hacer el día jueves, ¿ya? Vamos a buen ritmo. No te preocupes. Vamos a buen ritmo. Antes que no gane la brevia, chicos. Tenemos dos sucesiones. Vamos a la 14. ¿Salió la 14? Tiene frío, dice Chicoma. Por favor, abríguenlo, por favor, en el que le dé un abrazo. Bien. 14. Agárrate fuerte. Qué linda. Muy bien. Vamos a ver. Tenemos dos. La otra está acá abajo. Una está ascendiendo y una está descendiendo. ¿Te frecuendo ese detalle? Una está ascendiendo y una está descendiendo. Primero que tienes que saber de qué grado es, pues, entonces vamos a analizar así en guan nomás. Este sería más tres. ¿Sería más cuánto? Más tres. Uy, de primer grado. Uy, regalito adelantado por Navidad. Es el primero, es el segundo, es el tercero, es el cuarto. El término enésimo, ¿se acuerda cómo es? Retrocedo a usted. Sería tres. ¿Qué número más es? Este era cinco. Dos. Sería tres N. Y el a la colita. Ajá. Aquí está descendiendo, ¿cierto? De 166 a 162, menos cuatro. Menos cuatro, menos cuatro. Obsequio. El número menos cuatro te da 166. 170. El término enésimo, ¿qué será? Será menos cuatro por N. Y el a la colita. Ya está. Y ahí vamos a ver ahora que te pregunto. ¿Cuál será el término común? Muy bien, señorita. ¿Cuál será el término común? Ambas sucesiones, sabiendo que ocupan el mismo lugar. Ajá. Si ocupan el mismo lugar, el N de L es igual al N de L, ¿o no? Si el N de L es igual al N de L, ¿cómo son los N iguales? Si los N son iguales, entonces este N es igual a este N. Y si los N son iguales, ¿qué concluyes? Que los términos enésimos también son iguales. ¿Sí lo entienden, no? Entonces, este N más dos es igual a menos cuatro N, no es 170. Venga para acá. Usted vaya para allá. ¿Cierto? 168. Y este amiguito debe ser un invisible, ¿no? Porque N siempre es un entero. La posición siempre se entera. No hay posición fraccionaria. La posición siempre es entera. ¿Ya? Sería 168. 24. 24. Entonces, ¿qué significa eso? Que el término de posición 24, el vigésimo cuarto, es igual al vigésimo cuarto. Dime, ¿es el mismo término, no? Si el término es el mismo, entonces yo puedo reemplazar aquí, o puedo reemplazar aquí. Es absolutamente indistinto. Entonces, yo quiero el término 24. Porque ese N 24, que sería 3 por 24 más 2. 3 por 24 sería 62. ¿Cuánto sería? 74, ¿no? ¿Sí? 72, 74. Profe, y si yo elijo el otro, no te preocupes, haré lo mismo. Sería menos 4 por 24 más 170. ¿Algún valiente que quiera operar eso, por favor? Sería 170 menos 4 por 24. Igual, 74. Se corrobora. Es igual. ¿Sí? ¿Con cuál lo hace? Puede ser así, o puede ser así. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Voy a sacar fotos, ¿eh? Antes de que nos gane el oro. ¿Sí? ¿Sí? Ya saqué fotos. Ahora vamos a ver. Voy a marcar para ver dónde me quedé, para no tener que estar repitiendo la simulacraje. Le voy a poner una marquita. Luego aquí. Aquí me quedé. El martes. ¿Se entiende este aquí, por favor? ¿Está claro? ¿Sí? Bien, vamos a guardar esto. A ver, chicos. A ver, por favor. ¿Están todos así? ¿Está bien? Sí. Una consulta, chicos. La clase de hoy ha sido un poquito más rápida que la semana pasada. ¿Está bien la velocidad o quiere que baje un poquito la velocidad? Ya, está bien. Está, está. Perfecto. Está bien. Perfecto. Voy a tratar de llevar así. Cuando hago PPT, corto camino. Bueno, el PPT para mí es más rápido, pero en algunos casos como este, que es operativo, tiene que ser pizarra así o así. ¿Ya? ¿Sí? Exacto. Depende del tema. Yo voy a utilizar mi criterio para ver qué es lo mejor para usted. Y usted siempre, dígame, ¿ya? Para poder yo ajustarme. Tiene que usted que estar trabajando. Si tiene computadora, no hay problema porque puede partir la pantalla. Me preocupa lo que tienen este celular. Como te dije, ¿no? Puedes pedirle a tu mami que te preste el celular y en un celular ves la clase y en otro celular ves el problema, el PDF que te han enviado. No, su matriz es en pizarra, nena. No hay forma. Claro. ¿Por qué estás triste, Ruiz? ¿Qué pasó? Cuéntame. ¿Cuál es el problema? Bien. Su matriz es un tema sencillo, hija. No es tan complejo. Es sencillo. Bien. Bien, jóvenes. Ahí hemos concluido la clase de hoy. Continuamos la siguiente clase con... Profesor. La segunda parte. Dime, te escucho. ¿Qué diferencia habría cuando hay sucesiones y series? En Agraria, aunque está mal, ¿ya? Agraria le llama series a las sumas. ¿Ya? Pero, en realidad, la palabra series es otra cosa. Pero, los niños que revisa Agraria o sus profesores establecen que para ellos series es sumas, ¿ya? Aunque estrictamente no es así, pero nosotros no nos hacemos bolas, ¿cierto? Nosotros vamos a poner algo muy simple. ¿Ya? ¿Ya? Estoy verificando que le he sacado fotos. Te explico, amigo. Gracias. ¿Qué? 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 Esto es una sucesión, nena. Pero esto no es una asociación. Esto es una suma. Para Agraria, es serie. Pero si esta serie, yo no la quiero verla así, la quiero ver como una sumatoria, desde un K1 hasta un KM, de la forma 2K, la serie, que es la suma, en este símbolo, se llama sumatoria. Cuando usted vea la palabra serie, es suma. Esa suma se ve como un símbolo, con este símbolo que está acá, que es como una M volteada, es sumatoria. Así de simple, no te das bolas. ¿Estamos de acuerdo o no? El jueves sigue el jueves. Hoy no he terminado el tema. A ver, me dice cuánto era la 10, ni siquiera la tengo por ahí. Ah, voy a ver. Ah, ¿cuánto era la 10? 73 hijas, ¿sí lo hemos hecho? 73 hijas, sí, está ahí en las fotos que te envío y lo vas a ver, ¿ya? ¿Está bien? ¿Quedó claro? La niña que me preguntó, series, ¿está bien? ¿Suscesiones? Ahorita que te envío la fotito, ahí lo vas a ver. Sí, gracias. ¿Alguna recomendación? ¿Pueden hacerla, por favor, con toda sinceridad? Ok, queda entonces. ¿Ya? Dime, dime. A ver el que está hablando por ahí. Te escucho desde Ultratumba. ¿Tal vez podría hacer un poco de más ejemplos? Como que para entender y después irnos ya rápido con los ejercicios. No sé, así creo yo. ¿Más ejemplitos? Ya, puede ser, no te preocupes. Voy a tratar de hacer un poco más de ejemplos, ¿ya? Aunque ahora he hecho un ejemplo antes de pasar a la parte práctica. ¿Has visto en pizarra? Sí. ¿Quieres ejercicios extras? Ya, primero tenemos que terminar el material que está, este, lo que tú tienes. Una vez que terminemos eso, podemos hacer ejercicios extras. Ah, ya, ok. Cuando me dice ejercicio sexta, ya sé, ustedes me conocen. Ustedes quieren así niveles extraterrestres, ¿no? Para un poco bloquearte. No, bueno, yo me lo perdoné. Ejemplos para entender mucho mejor. Ejemplos como que. Claro, ahora, ahora que vas a ver la fotito, vas a ver el ejemplito, ¿eh? Claro. Muy bien. Bien, chicos, ha sido un gusto, como siempre, poder verlos. Estar con ustedes un ratito en la tarde. Y nos vemos el día jueves. Traten de entrar temprano, por favor, ya, para poder, este, comenzar y terminar en su tiempo. Después de esta semana, creo que hay un repaso. Voy a tratar de ponerles, este, algunas problemitas un poquito más subidas de tono. O ver lo que tienes ahí y sacar el jugo a las preguntas. Hay preguntas que podemos todavía revisar, ¿no? Con calma. ¿Ya? No te preocupes. Muy bien. Ruiz dice, carita feliz. Muy bien. Guillén se pone a llorar. Oh. No llores, Ligiana, no llores. Ya bastante llora por ese mal hombre. Ya, ¿para qué más? Ya, ¿para qué más llorar? Muy bien. Tu caso está en la Rosa de Guadalupe. Ala, qué feo. Muy bien. Ay, qué linda. Ya sé que me extrañas, pero estamos en cuarentena, pues, hijita. Estamos aprovechando el tiempo acá. Ala, qué sa, dicen. Extraña fastidiarme. Ay. Ah, o sea, que tú eres la que me fastidia. Yo soy el que fastidia a todos hoy. Yo creo que como tenemos poquito tiempo, no tengo tiempo ni para fastidiar hoy. Ok. Estamos en contacto, chicos. Buenas tardes. antimicinip тур産rez. Buenas tardes.